Muy buenas noches, el día de hoy les vamos a presentar el video número 6 de nuestros tutoriales de Greenstone y esta vez tocaremos el tema de lo que es una red local, para que nos sirven las IP y la máquina de su red y como conectarnos a un servidor dentro de una narca para poder utilizar una librería de Greenstone Primero que nada pues hablaremos de lo que es una red local, si ustedes pueden ver en esta máquina yo utilizo un instrumento de dos computadores y en el número 2 ustedes pueden ver que tengo un gráfico en el cual nos presenta un diagrama de las máquinas, de un router y la conexión a internet una red local lo que nos permite es conectar varios equipos, no solamente dos, pueden ser de uno a cincuenta si ustedes quieren dentro de una misma red para ya sea compartir archivos, compartir señal de internet, compartir una librería de Greenstone y lo que hace esto es que permite a los usuarios utilizar una misma señal y poder compartir archivos de manera fácil y simple Para poder crear una red necesitamos algunos datos importantes que son, como primer punto, una dirección IP, una máscara de subred y una cuarta de enlace ¿Qué es una dirección IP? Una dirección IP nosotros podemos decir que es el número de identificación que tiene una computadora dentro de una red En el caso de esta máquina ustedes pueden ver que nuestra dirección IP es 192.168.31 Nuestra marca máscara de subred es 255.55 o 55.0 Si nos vamos hacia el otro computador y me meto a las propiedades de red de igual forma ustedes verán que en esta máquina la dirección IP es 192.168.32 pero la máscara de subred y la cuarta de enlaces son la misma ¿Para qué nos sirve esto? Primero que nada, como les vuelvo a repetir la dirección IP es el identificador de la máquina dentro de la red que normalmente siempre tiene este tipo de configuración y una máscara de subred lo que nos permite es que las computadoras sepan que son parte de la misma red es decir, saber que están dentro del mismo grupo de trabajo cuando ustedes abren una red en la carpeta de archivos ustedes pueden ver que en este momento me aparecen los dos computadores que están conectados dentro de la misma red para eso nos sirve la máscara de subred y si yo tuviera algún tipo de archivo compartido en este momento pues los usuarios pueden ver en este momento pueden ver que están en carpetas compartidas y de igual forma en esta otra máquina si yo quisiera acceder pues automáticamente las tengo disponibles si pero lo importante aquí que lo que queremos hacer hoy día de hoy es configurar una biblioteca de Grimstone para poder ser utilizada dentro de una misma red para esto seguiremos algunos pasos comenzando comenzando con definir la dirección IP que queremos utilizar para este ejemplo si ustedes miran yo tengo una dirección IP que es 192.183.1 donde el 1 me identifica el número de integrantes de la red por computador en 3 es como que la red que estoy creando y nuestra máscara de subred lo que nos permite es que las máquinas sepan que son exactamente la misma para trabajar ya teniendo una vez colocado esto en las dos computadoras yo ya las tengo en red y me voy a dirigir hacia el archivo host abriendo el blog de notas esto es importante que lo utilicen como un instador y si ustedes pueden buscar el archivo que normalmente esta en esta posicion en la carpeta de windows en system filteros en drivers, etc. si ustedes pueden ver en este momento no me aparece ningún archivo pero si yo le doy enseña todos los archivos automáticamente aparece este archivo host al abrirlo ustedes entran a un archivo donde se remitirá identificar la red si ustedes ven en esta computadora yo ya tengo configurado las dos direcciones IP de los dos equipos que tengan combinados si me voy hacia la otra computadora y vuelvo a buscar el archivo host ustedes pueden ver que de igual manera configure los mismos números en los dos archivos para que las maquinas sepan que esas dos computadoras son las que están conectadas en la red y las que me interesa que tengan acceso a la biblioteca de greenstone hecho esto ya si ustedes pueden ver abro mi biblioteca de greenstone pero vamos a hacer un paso mas vamos a cambiar el servidor de mi biblioteca y la intención de esto es que podamos ver esta misma biblioteca en las dos computadoras ustedes pueden ver que me coloco aca aparece el nombre de mi biblioteca e ingreso en los títulos tengo los archivos en la computadora jr bueno me vengo nuevamente donde esta el servidor de greenstone selecciono la opcion file y settings por default greenstone utiliza el puerto 8383 para configurar la conexión a la biblioteca en este caso lo cambiaremos al puerto 8383 le doy ok y me tira este mensaje donde me dice que los cambios se efectuarán o seran utilizables cuando reinicie mi biblioteca le doy reiniciar esperamos un momento y comienzo a cargar la biblioteca nuevamente y cuando yo la tenga disponible lo se porque me abre el explorador en este momento en este momento yo ya tengo disponible y publicar en el puerto 80 de mi computador mi biblioteca greenstone me dirijo hacia la otra máquina y como yo ya tengo configurado en este archivo post las computadoras se realiza en este momento y ingresare por medio del nombre de la computadora en red jrpc con el puerto 80 y en este momento tenemos un pequeño problema pero lo vamos a revisar si yo cambio en este bloco host que es mi biblioteca actual como los datos que les decía jrpc jrpc cc pc y si ustedes ven en esta máquina de igual manera tengo la misma librería abierta Como lo puedo confirmar, yo me pongo, sobre el nombre, me aparecerá el nombre de video 6, y si me voy a encerrar otro computador, me hago exactamente lo mismo, aparece video 6, una configuración más, o una confirmación más, me voy a arreglar otros, y miro los archivos que tengo disponibles, de igual manera en este computador, hago exacto lo mismo. Ustedes verán que tengo, los mismos archivos, en los dos computadores, con esto, como les repito, les acabamos de mostrar, la facilidad con la cual se puede configurar, una biblioteca, de Princeton, en una red local, para que varios equipos, puedan conectarse a la misma información, de una manera simple. Me agradezco su atención, somos el grupo 3, de bibliotecas digitales, conformado por, César Giovanni López, Marisol Ocasia, y Gustavo Escolante. Pásenlo al final de la noche.